Ocultar lo que por ti estoy sintiendo Es imposible tratar de disimular Ya me cansé de estar amando en silencio Por el temor a que dirá la humanidad Ya no me importa que se enteren que te quiero Que eres casada y que por ti muriendo estoy Que sepan todos que tú eres mi desvelo Mujer casada pero no imposible amor Que siento celos cuando pasas por la calle Con tu marido pregonándole su amor Que hasta la vida viera solo por tocarte Acariciarte y demostrarte mi pasión Que hasta la vida viera solo por tocarte Acariciarte y demostrarte mi pasión Perdona el cielo pido por amarte tanto Sé muy bien que va contra las leyes de Dios Pero si por tu amor querés ser condenado Que la condena sea de todo corazón Ya no me importa que se enteren que te quiero Que eres casada y que por ti muriendo estoy Que sepan todos que tú eres mi desvelo Mujer casada pero no imposible amor Que siento celos cuando pasas por la calle Con tu marido pregonándole su amor Que hasta la vida viera solo por tocarte Acariciarte y demostrarte mi pasión